Hola, buenas noches, ¿qué tal? Don Antonio, ¿cómo está? Yo le quería preguntar por este nuevo estado de alarma y por cómo se configura. Deja mucho margen a las comunidades autónomas. Yo no sé si esto aporta, si no aporta a las medidas que ya tenía lanzadas la Comunidad de Madrid. Si esto puede servir, no va a servir, don Antonio. Bueno, nosotros ya en la orden que habíamos comunicado ya el viernes, ya nosotros nos habíamos adelantado en el sentido de que nos parecía que era importante, habida cuenta, y eso que Madrid está mejorando en las últimas semanas, disminuir la movilidad, sobre todo por la noche, ¿no? Porque éramos conscientes de que el principal problema que había en Madrid en las últimas semanas eran brotes en gente joven. Teníamos hasta 18 brotes en colegios mayores o necesidades de estudiantes y entonces nos parecía que teníamos que actuar sobre ese asunto. No lo sé. También es verdad que en el contexto de la lucha contra la pandemia, cuando a veces planteamos medidas sanitarias, luego tenemos que pasar el filtro de los jueces. Y eso es cierto que en algunos casos ha generado algún problema que otro, ¿no? Bien, no lo sé. Acaban de publicar el real decreto en el BOE, no os ha dado tiempo a verlo y estamos analizando con los seguidos políticos realmente a ver si nos aporta, qué tipo de ventaja nos puede aportar para gestionar la pandemia, que realmente es lo que nos preocupa o me preocupa a mí, ¿no?, como responsable del plan COVID en Madrid. Don Antonio, ¿cómo es la evolución de la enfermedad en Madrid? Yo creo que sí que hemos visto una caída clarísima. Yo le escuché a usted una entrevista en el radio hace, pues puede ser un mes, mes y algo. Usted ya pronosticó, de hecho, y lo dijo, estamos entrando en una meseta y caída. Y efectivamente, se cumplió la meseta y se cumplió esa caída. ¿Estamos en una situación de mejora clara de la enfermedad? Sí, bueno, Madrid ha mejorado. Yo creo que Madrid fue, en mitad de septiembre, estábamos con las cifras de una incidencia acumulada de 780. Luego, si quiere, hablamos, porque a mí también se le ha dado una importancia exagerada a este indicador de que todo el mundo habla y también yo no soy un indicador con matices. Pero bueno, partíamos en septiembre. Probablemente yo creo que lo que ocurrió fue la vuelta de vacaciones y la apertura de colegios precipitó un incremento de casos. y a partir de ahí, con la viaje que tomó Madrid, que actuamos sobre 45 zonas básicas. Recuerde usted que estaban por encima de una incidencia acumulada de 1.000. A fecha de hoy, todas esas 45 zonas están incidencias por debajo de 500, incluso algunas por debajo de 300. Así que lo que Madrid planteó entonces, actuar de una forma quirúrgica, limitaba las zonas de más incidencia, que suponían casi el 30% de la infección de Madrid. Pasaba las semanas, como nos parecía que tenía que ser, porque eso no se produce un efecto inmediato, o sea, hay que dejar que pasen 3-4 semanas. A fecha de hoy, decir que la incidencia acumulada en el municipio de Madrid, en la capital, está en torno a 370 y en la Comunidad de Madrid está en torno a 400, 5-410. Es decir que Madrid ha mejorado notablemente en estos seis meses con esa forma de trabajar, con esa forma de gestionar la epidemia que nos parecía que podía ser efectiva, que era actuando en las zonas de más concentración de casos y limitando la movilidad únicamente en esas zonas, para que el resto de la comunidad pudiera hacer una vida dentro de lo más normal posible, en la situación en la que estamos. Déjeme que le haga una última pregunta, porque esa evolución efectivamente parte de las medidas que ustedes estaban lanzando. Es decir, se comenzó a controlar la curva de la evolución antes de que empezase el famoso rifirrafe, bueno, el famoso rifirrarse con mayúsculas, porque llevamos con rifirrafe entre la Comunidad de Madrid, el Gobierno de Madrid y el Gobierno Central desde el inicio de los tiempos. Pero realmente el éxito de esas medidas fueron las suyas. Posteriormente vino la famosa reunión en Sol entre Pedro Sánchez y Isabel Díaz Ayuso. Yo por la última conversación que he mantenido con la Comunidad de Madrid, de hecho ni tan siquiera el incremento de presencia policial que se prometió por parte de agentes de la Policía Nacional, ni siquiera eso se habría cumplido. Y sin embargo, no hacen más que plantearles determinadas críticas. Lo que está consiguiendo doblegar esa curva y controlarla, son las medidas que estaban implantadas de un primer momento o ha tenido algo que ver esa supuesta colaboración, si es que se ha cumplido, por parte de Pedro Sánchez. Don Antonio. Bueno, yo creo que las medidas que puso Madrid desde mitad de septiembre estoy convencido que han sido efectivas. Y en relación con el este periodo de alarma que terminó el sábado por la tarde, a nosotros nos ha preocupado, por ejemplo, en Madrid, que tenemos constatado que la movilidad dentro de la unidad territorial del municipio de Madrid había aumentado un 15%. Todos sabemos que la movilidad es malo para contener el virus y que la movilidad estaba más contenida cuando las medidas nuestras afectaban a las zonas de más incidencia. En estas dos semanas del periodo de alarma que impuso el Gobierno de la Nación, lo que tenemos información es que la movilidad ha aumentado un 15%. Yo no sé si eso ha contribuido a que el descenso que estábamos teniendo nosotros haya sido más lento con las medidas nuestras de septiembre. No lo sé, pero es cierto que la movilidad ha aumentado porque esa unidad territorial no tiene sentido aplicar esa limitación de movilidad teniendo como referencia el municipio de Madrid, que son casi cuatro millones de habitantes. Yo creo que eso ha contribuido probablemente negativamente en la línea que tenía Madrid descendente. Pero bueno, vamos a ver. Nosotros, nuestra idea es seguir trabajando y, de hecho, a partir de esta noche entiendo que siguen en vigor nuestras actuaciones sobre zonas básicas de salud. Y yo creo que, si seguimos así y contamos con la colaboración de los ciudadanos de Madrid, que yo creo que, a pesar de que se hemos vuelto locos con cambios y entre el Gobierno de la Nación y nuestras normas, si seguimos contando con la ayuda de la ciudadanía de Madrid, yo creo que la idea es ir bajando, ir controlando y, sobre todo, ir aliviando el sistema sanitario, que es la principal referencia de la pandemia, de cómo se encuentra el sistema sanitario de Madrid. Esa es la idea que tenemos, ahí vamos a ir trabajando y yo creo que, de momento, la respuesta de Madrid y haber bajado la incidencia casi a la mitad en un contexto en el que el resto de España ha ido subiendo de forma muy importante, creo que son, bueno, son resultados del trabajo que se planteó ello, que ese trabajo ha sido efectivo. Y, de hecho, nos hizo ilusión que la semana pasada el ministro de Sanidad francés comentó públicamente en la intervención que las medidas quirúrgicas que había aplicado en Madrid habían sido efectivas. Yo creo que eso se reconozca por parte de un Gobierno como el francés es una buena cosa. Pero no solamente eso, también lo ha dicho el Colegio de Médicos de Madrid, también lo ha dicho el Colegio de Enfermería, incluso una sentencia que parece muy llamativa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en la que la última vez que validó nuestra orden justificó esa decisión de validación de la orden diciendo que estas medidas habían sido efectivas. También yo creo que tenerle sentido la colaboración o el reconocimiento de la justicia de que lo de que Madrid había hecho era efectivo, yo creo que son cosas que demuestran que el trabajo de Madrid estaba bien planteado y que estaba bien hecho, que estaba bien pensado. Pues, don Antonio, muchísimas gracias por habernos atendido y enhorabuena porque, efectivamente, los datos le dan la razón y creo que todos coincidiremos en que les dan la razón pese a que no han contado con demasiada colaboración. Un abrazo muy fuerte, don Antonio. Muchas gracias, buenas noches. Gracias.